Vale, hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna No he visto nada del vídeo, soy totalmente virgen Cuando vea, a lo mejor vemos el vídeo, veremos el vídeo entero y luego iré en los momentos que más, en los sitios que yo considere más importantes Veamos el vídeo, son 5 minutos 14, el vídeo durará unos 10 minutos y algo, vamos ya El típico vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, no sé que tiene Minion, dos minutos más. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 como como los de canadá la policía caballo aquí veis como un emblema y el señor está muy contento nos saluda hola qué tal el recorrido insular parece que son cuatro islas y cada isla pues tenemos un de hecho vale como a ver con vale tenemos un capitán vale esta tía me pone mucho está el tipo planta que es no sé qué será la primera isla puede ser la nereida puede ser la segunda isla tipo eléctrico tercera isla no tiene que ser en este orden y cuarta isla esta sí tiene que ser la cuarta porque es el último desafío y bueno bueno una cosita si queréis leer los textos lo paráis de acuerdo vale yo no voy a entretenerme en leerlo pero si queréis pero lo he leído más o menos siempre encima y entre la primera vez yo le hago yo lo rápido porque estoy acostumbrado a ver muchos vídeos mucho anime subtitulado y tengo que leer rápido no puedo parar cada dos por tres porque si dura yo que sé por ejemplo una película de naruto sube subtitulada subtitulada al español como dos horas si tienes que darle para atrás para el local en este momento si así claro de mala leche esto 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 me parece muy cerdo y muy gracia es decir lo poco un dominante aparte de volverse en una obra este descenso vale en lo leído llamar a un pokémon vale puedes vale esto puede ser la preevolución pueden llamar a la preevolución al aliado puede ser una prueba puede ser la preevolución como vemos aquí no pasa nada vale es cuándo vale cuando tenemos las todas las pruebas de cada isla nos enfrentaremos a los cagunas puede haber 4 1 por cada isla vale porque ese cagunas y este es el caudan el caguna de mele mele vale puede ser la isla mele 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 vale y como ni al cada uno de tres de su cada una caudan te desafía vale cada una cauda sincera que tiene que haber más más una y luego y esto ya es abuso dice que hay uno de cada tipo la pregunta es si todos los pokemon tendrán su movimiento zeta es decir si no tendrás jirafari pica jirafari pijoto de natu arcana y miu chasilla dura miu 2x o miu 2 y raiquaza bueno estoy diciendo el escenario pero también puedo decir no sé un pain con un fuerte es un sí no porque se puede confundir con esto pues no sé en maestría un chance y drogzi y de tercera pues podemos meter de cuarta podemos meter un roto yo espero que os haya gustado el vídeo y ya tengo mi propia teoría mi propia teoría de pokémon sol y luna cómo va a ser el juego es el vídeo ha dado muchísimas pistas y creo que lo que subí un vídeo en el que dije que había que él no ha venido a ver gimnasio ni diga pokémon de acuerdo yo ya sé cómo va a ser yo ya tengo la idea de cómo va a ser el juego subir el vídeo lo veréis pasará un par de días porque tengo que hacer también otros vídeos tengo uno por ahí perdido y subiré mi teoría seguramente use este mismo vídeo para para decir la la teoría de de pokémon o quizás lo pongan pequeñito y lo grande y lo pare vale sin más dirección pues espero que os haya gustado ya sabéis dejar un me gusta dejar un comentario suscribir al canal si no estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas por los grupos de whatsapp del ine de telegram etcétera por las redes sociales facebook twitter tu un red de instagram google más 20 si se usa así que yo no tengo y bueno también me puede seguir en facebook en twitter y en google más en instagram y un poco más bueno nos vemos en el siguiente vídeo que lo hayáis pasado bien y nos vemos adiós chicos y carlos